Sí, qué tal, buenos días. Información urgente, pero la verdad que es bastante escasa. El Vaticano acaba de dar información, diría, tranquilizadora. Dice que el Papa Francisco reposó bien durante la noche, que el cuadro clínico está en progresiva mejora, que sigue sus terapias programadas, sin decir cuáles son. Y también dijo que esta mañana, después de haber desayunado, leyó algunos diarios. Como saben, está el hospital Gemelli, es llamado el Vaticano III, en el sentido de que recordarán que Juan Pablo II estuvo enterrado muchísimas veces allí. El Papa Francisco, en el 2021, hay el décimo piso de este hospital, que es muy grande, tiene una especie de departamento para los papas. Y entonces dice este comunicado que antes del almuerzo, que el almuerzo es ahora el horario del almuerzo, que el Papa fue... Hay también una capillita en este departamento privado del Gemelli, donde fue a rezar y recibió la eucaristía de Dios, recibió la comunión. Este comunicado, como verán, es muy tranquilizador, pero la verdad es que muchísima preocupación con todo lo que pasó ayer, preocupación por esta internación que nadie sabe cuánto va a durar, y justo en vísperas de la semana más importante del año para la Iglesia Católica, que es la Semana Santa. Ya, por supuesto, como ustedes decían, ayer se temió que el Papa hubiera tenido un malestar cardíaco. Fuentes dijeron que después de la audiencia general, que ustedes están pasando las imágenes, donde estuvo, se lo vio bien, es verdad que hay una foto en la cual se lo ve con una expresión de dolor en el rostro, pero esto se supone que tiene que ver con la rodilla. Nadie lo escuchó toser tampoco en la audiencia general, se lo vio realmente muy bien, pero parece que después se sintió, tuvo un malestar en Santa Marta, y su asistente sanitario privado, como este se llama, el que fue su enfermero, el que él dice, me salvó la vida cuando tuvo el problema de colon, Massimiliano Trampetti, que decidió, bueno, había que ir al Gemelli, fue en ambulancia al Gemelli, esto el Vaticano no lo dijo, y esto es lo que hizo también crecer la preocupación. Beta, justamente quiero ir sobre este punto, y le aprovecho para recomendarle a toda nuestra audiencia que lea los textos de Elisabetta Piqué en La Nación. Vos decías que generó sorpresa, y también generó sorpresa la actitud del Vaticano, que primero dijo una cosa, y da la sensación de que después de alguna manera se desdijo. ¿Esto es efectivamente así? ¿Cuál es tu mirada y por qué crees que pasó? Bueno, es así porque es verdad que se supo que el Papa estaba internado después de las 4 de la tarde locales de ayer, y en este comunicado dijo, desde hoy a la tarde el Papa está internado por controles anteriormente programados, pero el Papa tenía en la tarde de ayer una entrevista pautada con una periodista italiana, después fuentes dicen que se sintió mal y lo fue a buscar una ambulancia, no vas a controles programados en ambulancia, y en este sentido también otras fuentes me dijeron que las últimas tres semanas el Papa fue otras dos veces al Gemelli, pero en su auto, como saben, su Ford Focus azul de incógnito, así que bueno, el tema de que fue en ambulancia, el tema de que fue impredicto, el Papa tenía programadas audiencias y determinados eventos en los próximos días, como sabemos, y ahora no sabemos cuánto se va a quedar en el hospital, qué va a pasar, quién va a celebrar la misa de Ramos este domingo, porque realmente, finalmente en un segundo comunicado, cuatro horas más tarde, cuando había justamente versiones, pero versiones que llegaban del Vaticano, de este malestar cardíaco del Papa, finalmente llegó un segundo comunicado del Vaticano, donde dijo que el Papa en los últimos días había tenido dificultades respiratorias, esto no se sabía y tampoco se notó en la audiencia general de ayer ninguna dificultad respiratoria, y dijo que estaba con una infección respiratoria, que ojo, están descartando absolutamente una neumonía, descartaron también que pueda ser COVID-19, y que iba a quedarse internado algunos días. Ahora, Elisabetta, vos que conocés, digamos, cómo se manejan en el Vaticano, ¿puede ser que estén ocultando alguna información y que no quieran, digamos, preocupar más a la población? El tema de la salud de un Papa siempre es un tema estrictamente reservado, en este caso, el Papa siempre fue un Papa muy transparente en cuanto a su salud, recordarán que él fue el que reveló, pocas semanas después de su operación, por la cual estuvo internado 10 días en el Gemelli, en 2021 de Cologne, que le habían sacado 33 centímetros de Cologne, dio detalles, dio detalles que le había caído mal la anestesia, pero esto fue después. El Papa, se sabe que en estos momentos es muy reservado, en ese momento hubo también una información con cuentagotas, la información no la está dando el hospital Gemelli, sino que la está dando el Vaticano, y probablemente es también el propio Papa que no quiere dramatizar absolutamente lo que está pasando, y bueno, en este sentido, este último comunicado de apenas 10, 15 minutos, está en esa línea, el Papa está mejorando, el cuadro clínico está en progresiva mejora, y sigue las terapias programadas, pero la verdad es que hay poca información, decir que el Vaticano miente tampoco se puede decir, pero hay un manejo de la información, seguramente cuestionable, podemos decir, pero que también lógico por tratarse del Papa, por tratarse de este momento, este momento del año, justamente muchísimos fieles que están llegando para la Pascua, pero bueno, va a ser seguramente una Pascua típica, ya se está hablando de un Angelus, la oración del Angelus tradicional del domingo, este domingo desde el balcón del Gemelli, pero es toda información, especulaciones, el Vaticano todavía no ha dicho nada, también se especula con que el Cardenal Argentino, Leonardo Sandri, pueda ser quien reemplace al Papa en la misa de Ramos este domingo, pero es toda información que no está absolutamente confirmada. Bien, Beta, la última que te quiero hacer, vos le hiciste una gran entrevista al Papa Francisco, hace muy poquitito tiempo, naturalmente tuviste la oportunidad de verlo cara a cara, vos notás un deterioro visible en su salud, naturalmente él, como todos, va para grande y no para joven, desde que llegó al Vaticano hasta ahora. Bueno, por supuesto que pasaron 10 años, claro que sí. El propio Papa, el propio Papa dice pasaron 10 años, hay un aumento de peso, está el tema, por supuesto, de la movilidad, de la rodilla, el Papa, desde mayo del año pasado, utiliza una silla de ruedas, pero en todo este contexto de un Papa, con estos achaques, esa operación, esa diverticulitis que él reveló que padeció, pero que sigue padeciendo, pero que está bajo control, un Papa que está haciendo terapias justamente para esta rodilla, que no se quiere operar porque él le teme a la anestesia, como ha dicho muchas veces, todos los que lo hemos visto últimamente, e incluso ayer una persona que está viviendo en Santa Marta, el juez argentino Roberto Gallardo, que está en este momento en una cumbre en el Vaticano con otros jueces, querida por el Papa, y a la que el Papa iba a asistir mañana, también él me dijo, lo vi, bárbaro, pero también si se lo ve en la audiencia de ayer, se lo ve muy bien, esto es algo evidentemente imprevisto. Bien, bien, bueno, nos dimos un gran lujo en La Nación Más, hablar con Elizabeth Piqué, gran periodista, lean todo lo que escriba, por favor, Beta, muchísimas gracias.